Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Qué emoción tener para cerrar el programa de hoy la presencia de un señor productor, un artista en toda la línea, un gran músico, compositor y lo quiero con el alma. Es pues naturalmente de esta familia de músicos de toda la vida y de ahí se desprende su talento. Armando Ávila está hoy aquí en La Mujer Actual. ¿Cómo estás mi precioso? Bienvenido al programa. Gracias querida, mil gracias por la invitación. Estoy tan contento de participar y sobre todo de saludarte. Acá andamos en Cosmos, en mis estudios, trabajando fuerte. Como siempre, tú no descansas y eso me encanta. Eres un hombre dedicado a lo que le apasiona. Siempre he dicho que cuando nos dedicamos a lo que nos gusta y nos apasiona, no hay horario, no hay nada. Y solamente ganas de estar produciendo, de estar inventando, creando. Tú eres un gran creativo. Oye, es que eso de que naciste ya con la guitarra en la mano, pues qué chiste, ¿no? Desde tus tíos con los babies, mi querido Armando. Sí, ¿sabes qué? Mentí porque esto no es un trabajo. Esto para mí es mi vida, es un placer. Ahorita estoy produciendo a Yuri y le platicaba a mi asistente que siento bien bonito, ¿no? Porque es alguien que siempre admiré, que siempre me gustaba mucho escuchar sus discos, que le hacían en España y en Italia. Y le decía yo, qué padre, si alguien me hubiera dicho que iba yo a estar produciéndola, no lo hubiera yo creído, ¿no? Pero no es un trabajo para mí, esto es mi vida y es, no sé, mi pan de cada día de más. A lo mejor algunas personas no saben que tú a los 14 años ya estabas en un escenario y ya eras parte de una agrupación importante con tu familia. Porque desde muy pequeño te diste cuenta que era lo tuyo, ¿no? Sí, pues a los 14 años precisamente entramos a tocar como músicos de apoyo de los babies, de nuestros papás. Ellos tenían unos músicos que los acompañaban durante toda la vida y justo por esas épocas se salieron del grupo y necesitaban músicos y pues ya estábamos listos. Yo ya me sabía todas las canciones de ellos y fue como muy natural, pero pues estábamos muy chiquitos de todas formas, pero imagínate, para un niño de esa edad que se lo lleven de gira por todo México y tocar, además de que yo creo que el fan número uno de los babies, sin lugar a dudas, soy yo. Yo también, y muchos. Bueno, yo soy el número dos. No, es que cuántos éxitos, cuántos años de éxitos queridísimos por el público. Y desde Mérida, con amor para todos lados, incansables, talentosos, brillantes. Entonces, bueno, pero tú pensaste que ibas a tener una carrera así, en el escenario, porque después tus primos y tú armaron su grupo y empezó a sonar muy fuerte. Te pudiste haber engolosinado ahí con tus primos y ya, ¿no? Sí, yo creo que mi destino ya lo tenía Diosito muy marcado, porque sí, efectivamente, fueron muchos años de lucha con mis primos, con el grupo, viajamos también por todos lados, tocamos en todos lados, alternamos con todo el mundo que te puedas imaginar. Pero ya a la par llevaba mi carrera en el estudio de grabación produciendo y poco a poco la vida me fue encaminando y llevando más hacia la producción, hacia la producción, hacia la producción, hasta que llegó un momento en que era imposible hacer las dos cosas y este... Qué difícil la función, porque ambas cosas te apasionan, pero sí supiste muy bien que lo tuyo estaba en la producción, porque es diferente, los aplausos se reciben de una manera diferente, aunque también te has ganado muchos premios como productor. Sí, tienes toda la razón y te voy a confesar que sí extraño de repente, pero ¿sabes cómo satisfago un poquito, un poco mi rollo de estar en un escenario? Yo, todos los artistas que produzco por lo general me invitan a tocar con ellos, entonces a veces estoy en el auditorio, ya hice más auditorios nacionales que en Luis Miguel. ¿Es seguro? Talía, Gloria Trevi, DLD, todos me han invitado a la quinta estación, al auditorio a tocar con ellos, o incluso toqué con un grupo argentino que produzco que se llama La Berizo y toqué en el estadio River Plate con 70 mil personas. Mi primera vez en Argentina fue en el River Plate. Es increíble, y ahí lleno un poquito ese lado artístico que la verdad sí extraño, por supuesto que extraño, pero bueno, estar aquí con mis juguetes y en mi estudio también es algo que no cambio por nada. Todo lo haces ahí, ¿verdad? Absolutamente todo. Ahí llega el artista, ahí pone la voz, pero ahí también se ponen los instrumentos y ahí tú haces tus mezclas. Es que eso es una locura. Tienes una consola divina, un estudio opuesto a todo lujo. Eres un orgullo de México y eso hay que decirlo. Los artistas tienen que ir a grabar a otros países, pero también heredas todo ese gusto por montar un estudio en toda la línea, ¿no? Sí, esto viene de mi papá directamente. Mi papá era el apasionado de las consolas y de los cables y de los aparatos y del equipo y de mi tío Enrique el lado musical. De él le absorbí completamente todo. Siempre estuvo encima de nosotros enseñándonos, educándonos, poniéndonos mucha música, nutriéndonos de mucha música y a él le debo todo lo que soy como músico. Y bueno, y a mi tío Carlos, pues lo emprendedor, yo creo. Sí, el luchar por tener algo, el construir a lo grande las cosas. Este estudio él lo construyó en 1980. Golden. Golden, exactamente. Y en el año 86 lo vendió. Y en el año 2004 me enteré que lo iban a demoler para volverlo a departamentos. Y gracias a Dios ya estaba yo en posibilidad de rescatarlo. Y bueno, este lugar tiene una historia, tú lo sabes. Ahí grabó Cantinflas, mi corazón. Aquí grabó José José, aquí grabó todo el mundo. Sí, qué historia. Yo sí creo que las energías se quedan ahí en las paredes. Y llegas tú, genio, y órale, a producir. De lo más reciente que has hecho, mi querido Armando, ¿qué podemos presumir y qué sigue? Porque, bueno, aunque hay pandemia y aunque estamos confinados, tú no has dejado de trabajar. Tengo entendido que Talía, que pensaba sacar el material de los niños el año próximo, se adelantó y te puso a trabajar. O sea que tú, guardadito en tu estudio, pero produce y produce y produce, ¿verdad? Cuéntanos de lo que estás haciendo ahora. Sí, no, todo el tiempo. Y la cuarentena puso a todos mis artistas más creativos. Y todos estamos ahí produciendo. Hice lo de Talía. Estoy trabajando con mi compadre Alex Sintec, que cumple 30 años de carrera. Sí. Y me invitó a su celebración. Me da mucho gusto porque tengo muchos años trabajando con él. Estoy trabajando con Emanuel. Estoy trabajando con Carla Ballín, una gran niña que canta increíble. Ella es hija de Sergio Ballín, el de Maná. Y un talento tremendo. Estoy trabajando el volumen 2 de Natalia Jiménez. Hicimos el disco pasado, Ranchero. Y nos fue muy bien, muy, muy bien. Entonces, bueno, me pidieron el volumen 2. Ya estamos en eso. Arranco a trabajar con Pandora. Hice un tema ahorita con Ray Nix, un chavo que toca cumbre increíble. Y me gusta mucho. Y más lo que se acumule esta semana. ¿Cómo puedes tener tantos proyectos andando? Yo, la verdad, me emociono, te veo y me encanta la posibilidad de estar, aunque sea un ratito, en un estudio de alguien tan creativo como tú. Y además, que ha ganado tantos premios y sigue siendo tan sencillo y tan encantador. Yo sé que no se trabaja por los premios. El mejor premio es cada vez que el disco funciona y que se está escuchando. Yo creo que es el verdadero premio, ¿verdad, Armando Ávila? Te voy a confesar algo. Por supuesto que los Grammys, los discos de platino, los premios Billboard de productor del año, todo eso, claro, que te voy a decir que a mi ego le llega muchísimo. Pero realmente para mí el premio más bonito que me han dado en mi carrera es que le hayan puesto mi nombre al salón principal, al estudio de grabación de la Universidad de Anáhuac. Sentí muy bonito, sentí verdaderamente una meta lograda, el pensar que a lo mejor mis hijos puedan ir un día en esa universidad y que el salón se llame como su papá. Sentí muy bonito, de verdad fue un reconocimiento, no por menospreciar los Grammys, digo, mis respetos, y los adoro y todo, pero eso me llenó verdaderamente el alma y me dio mucho orgullo, vivía mi mamá todavía y me dio mucho gusto que ella viera ese logro. Qué emoción. Viene tu cumpleaños, Armando, se acerca y yo quiero estar desde aquí, desde ahora, felicitándote en este mes de julio, diciéndote que deseo que tengas una larga vida, con mucha salud, que sigan los éxitos, que siga el trabajo, que sigas abrazando a tu familia amorosamente como lo haces, porque también eres un papá amoroso y eres un hombre de veras que cuida todos los ángulos de la vida y eso, eso, de verdad, es de hombres grandes. Con todo mi cariño y mi admiración, felicidades, porque además eres directivo, eres del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, yo no sé a qué hora le sacas horas al día, pero lo logras. Pues lo logramos, ya tengo un sistema hecho en el que puedo trabajar varias cosas a la vez y funcionó muy rápido y muy práctico, pero pues le echamos ganas, le echamos muchas ganas. Yo lo sé, te quiero y estoy muy orgullosa de ti, mi querido sobrino, porque así te quiero, como si fueras mi sobrino. Gracias siempre, Armando, éxito en todo. Gracias, tía Janet. Mi lindo, te amo. Así despedimos el programa, con esta imagen de este hombre triunfador. Bueno, pues vamos todos por la cima del éxito. Gracias por su sintonía, los espero, por supuesto, la próxima semana por televisión y todos los días a las 10 en punto por 1470 aquí en Grupo Fórmula para abrir la conversación. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx y todos los días a las 10 en radioformula.mx y